rica ay puedo unir el presupuesto con ustedes la casa de los famosos cuatroalescas sigue con el tema de Geraldine, Lupillo se ríe, Melaza quiere saber exactamente qué dijo Geraldine cuando le dio dos puntos a Lupillo y Alana se queda muda antes de continuar suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo como sabemos en la casa de los famosos hay participantes que no se llevan bien y el día de hoy Aleska peleó directamente con Maripilli pero eso no le quita que se pueda seguir quejando de Geraldine en donde comenta que esta participante lo pensó muy bien y de inmediato fue a buscar al equipo del agua al principio para decirle puedo juntar mi presupuesto con ustedes pero obviamente Aleska lo dijo con un tono bastante hilarante en donde Lupillo Rivera solamente comenzó a reír cabe destacar que Melaza quiere saber exactamente cuáles fueron los motivos para que Geraldine le diera dos puntos a Lupillo ya que aparentemente esto fue bastante grave y Lupillo tampoco puede dejar pasar la hoja y la única que medianamente se mantiene al margen es Alana pero de ahí en fuera Aleska aparentemente piensa que todo lo que está diciendo es muy perfecto porque se llena la boca diciendo una y otra vez cosas de Geraldine de su supuesta traición y de que la salvaron dos veces lo menciona, lo menciona y lo menciona y nadie le pone un alto y apenas el día de hoy Maripilli de cierta manera peleó con ella y ya le dijo directamente Maripilli a Geraldine que ya no la va a dejar sola porque en el posicionamiento si Aleska piensa que otra vez se les va a ir encima a ellas está muy equivocada Maripilli ya le comentó a Geraldine que en el momento que Aleska se quiera pasar de la raya con la propia Geraldine en ese momento Maripilli va a utilizar el sinceramiento para poner en su lugar a Aleska porque es una doble cara y ya basta del juego contra Geraldine y contra cualquier participante suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video hasta luego